Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, exploraremos la vida de un personaje legendario de la Antigua Roma, un hombre que personifica los valores de la Mos Maiorum, Titus Manli Storbatus, conocido como uno de los grandes símbolos de la disciplina militar romana. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Titus Manli Storbatus, un hombre que vivió en una época crucial de la República Romana. En aquellos tiempos, la disciplina, la lealtad y el honor eran valores fundamentales que todos los romanos aspiraban a seguir. Comencemos. La historia de Titus Manli Storbatus comienza en el año 361 a.C., en una época llena de desafíos para la joven República Romana. Un ejército galo amenaza la ciudad de Roma, y los romanos deben defenderla a toda costa. Titus Manli, a pesar de los problemas con su padre y las dificultades que ha enfrentado, se ofrece voluntario para enfrentar al gigante galo que desafía a los romanos. Titus Manli muestra su valentía y su disciplina al pedir permiso a su superior antes de enfrentar al enemigo. Esta actitud refleja la importancia de la Mos Maiorum en la vida de los romanos, un conjunto de principios que abarca desde la virilidad hasta la disciplina y el respeto a la familia. Titus Manli no sólo se enfrenta al enemigo, sino que logra vencerlo con valentía y habilidad. Su gesta en el campo de batalla le valió el título de Torbatus, que significa, el tordido, debido a la corona de victoria que llevaba el guerrero galo y que Titus se atrevió a arrebatarle. Con el tiempo, Titus Manli se convierte en un líder militar destacado. En el año 340 a.C., durante una coalición de enemigos que amenaza a Roma, se desata una situación que pone a prueba su disciplina y lealtad. Titus Manli desobedece una orden estricta de no enfrentar al enemigo en duelo personal. A pesar de su victoria, su padre y comandante, Manli Storbatus, decide hacer cumplir la disciplina y lo condena a muerte. Aquí vemos cómo la lealtad a la república y la disciplina militar son más importantes para Titus Manli es que su propio deseo de honrar a su padre. Su ejecución dejó un legado en la historia romana, con el término, Orden Manlian, utilizado para referirse a una severidad extrema. La vida de Titus Manli Storbatus es un ejemplo de cómo la, Mos Maiorum, moldeó la sociedad romana y definió lo que significaba ser un, verdadero romano. Su valentía, disciplina y lealtad son valores que trascendieron su época y que inspiraron a generaciones futuras. Espero que hayan disfrutado de este emocionante recorrido por la vida de Titus Manli Storbatus. Si desean conocer más sobre la historia de la antigua Roma y otros grandes personajes, no duden en suscribirse y darle like al video. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje histórico. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.